Hey, hey, hey Tú quieres esconder un secreto Y créeme que yo sé cuál es Baby, cuál es Tus tatuajes se ven muy lindos Y más cuando yo paso mi lengua Por tu piel Por tu piel Qué lindo se ve como tus motelas Toda esa rapa que comprase Porque dile que a él Que ya no vas a tener No, no, no Una chica como tú Dile que ella te perdió Que era ahora yo Soy el que disfruta amor Que sencillamente Los compromisos no están en tu mente Pero soy el culpable de que tú Es caliente De que no me puedas sacar a mí de tu mente Dime cómo se siente De que yo te tenga de frente Y que tú te pongas así para mí Que no me suelte la mano Que no me suelte la mano Y que me digas que conmigo eres feliz 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 Que rico se ve en tus tatuajes Y más cuando yo paso mi lengua Yeah Ey Por tu piel Por tu piel Baby por tu piel Que lindo se ve en tus tatuajes Y más cuando yo paso mi lengua Yeah Baby por tu piel Por tu piel El poder comprarte la mansión El reloj con diamantes Pero dile que hay cosas mucho más importantes No solo ser un hombre elegante Tú necesitas que te castiguen Que te pongan de Ah Que te pongan pa atrás y pa adelante Eh Que te pongan a guiar Y que acogas todo el volante Te pongas adelante O te pongas atrás Ja Ja Me lo oye Ferkin Mi record music La versatilidad verdadera La compañía del dinero Uh